¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias Pacho por estar acá con nosotros. Para nosotros es un placer poder contar con usted, a pesar de haber tenido hace pocas semanas justamente COVID-19 y estar de alguna manera convaleciente, todavía podemos contar con usted, por suerte, y este compromiso para nosotros es muy importante. No, para mí es un honor, para mí es un honor, realmente créanme que es un honor. Sí, efectivamente acabo de salir hace pocos días, dado de alta, cuando realmente todo apuntaba bastante mal, porque tengo 80 años, morbilidades que puede imaginarse, he sido asmático toda mi vida, he tenido algún principio de POC, insuficiencia cardíaca, bueno, como siempre la gente me da también hipertensión controlada y todo, sin embargo, y no ha sido asintomático, he tenido síntomas. Por ejemplo, un síntoma que no está muy descrito, pero tener mucho frío. Ok. Mucho frío. Empezó con una picazón en la garganta y luego, afortunadamente, no tuve síntomas respiratorios, pero tuve cierto decaimiento, malestar estomacal, accesos de tos. ¿Por qué estoy aquí pudiendo inaugurar, despedir este gran congreso de ustedes? Yo creo que por una cuestión del destino, Dios en quien cada uno crea. Pero también le voy a dar una clave, que no sé si es cierta, pero yo estoy convencido de eso. Yo creo que algo de lo que me salvó es que yo estoy en muy buen estado físico. Exactamente, eso se lo iba a decir. Yo hace tiempo que entreno una hora y media, por lo menos todos los días, absolutamente todos los días, entrenamiento riguroso, con fierros y esa cosa, bicicleta fija y demás. Y yo creo que quizás ustedes, me estoy metiendo en un campo que no debería meterme, pero no sé si está investigado el hecho de que yo creo que la predilección del COVID-19 por los ancianos y las ancianas tiene más que ver con el hecho de que en general las ancianas y los ancianos compramos el tema del deterioro, o sea, en general estamos en mal estado físico, o sea, abandonamos el cuerpo. A los 40, 50 años las personas abandonan mi cuerpo. Y creo que eso es de consecuencias negativas y somos, por ese sentido, víctimas propicias. No solo del COVID, sino del cuantarismo. Como condición física tiene mucho que ver, el envejecimiento se asocia a esta exhaustación de las células, y eso el ejercicio realmente lo puede contener muchísimo y todos hemos visto sus fotos y el buen estado físico en el que está, así que seguramente eso ha contribuido a que haga... Yo creo que sí, y lo estoy contando, no para mandarme la parte de nada, sino una cosa ejemplar. Realmente creo que las personas mayores, por supuesto los jóvenes también, pero las personas mayores deberíamos tener una actitud de relación, de buena relación con nuestro cuerpo. Así es. Ahí está nuestra energía, nuestra sexualidad, nuestra calidad de vida, y eso no deberíamos perderlo. Así es, eso lo recomienda la OMS, ejercicio, vina sana, hábitos saludables, no fumar, y obviamente que el sexo es importante también. Y cambiando un poquito de tema desde el punto de vista individual, y todo esto es lo que se necesita también desde el punto de vista de sociedad, nosotros vamos a tener el honor de que usted nos cuente también cómo como sociedad, a medida que vamos creciendo, nos tenemos que ir cuidando, porque hemos pasado ya por varias de estas epidemias, y entonces estoy muy ansioso de escuchar su charla de las epidemias que hemos atravesado, y que hemos aprendido, y que vamos a poder implementar también en el futuro. Claro, su buena invitación me hace que, como lo he tomado muy en serio, me ha servido para investigar dos momentos, digamos, dos epidemias pandémicas, diríamos, de nuestras historias muy poco conocidas, y bueno, voy a tomar ahí mi rol de historiador, y vamos a hablar de dos escenarios históricos que me parece que son sumamente interesantes. No, no, estoy desesperado por escucharlo, y no, estoy con muchas ganas de poder verlo, y le agradezco muchísimo otra vez estar con nosotros, e invito a todos los que están escuchando que no se pierdan la conferencia de cierre, entonces del Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología, para poder escuchar este sábado a Pacho. Muchísimas gracias, y nos vemos pronto. Doctor Sued, muchas gracias a ti.